Una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo las sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Muevas y muevas Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Música